Bueno, yo quería comentarte, me extrañó mucho esa pregunta, porque la huelga de septiembre del año 72 fue puramente obrera, ¿no? No se unieron otros grupos sociales. Por ejemplo, unos meses antes, en marzo del 72, después de la masacre en Ferrol, pues el comercio y tal paralizó la actividad, se paralizó toda la ciudad. Eso lo intentamos en vivo, pero no lo logramos. Entonces, digamos que se trata de una movilización puramente obrera, ¿no? No solo de los trabajadores de las grandes empresas, sino también de empresas de menos entidad que se vieron arrastradas a la movilización huelguística, ¿no? Ajá. Ahora, es que, bueno, yo te lo preguntaba un poco, porque, bueno, viendo un poco las informaciones de… Bueno, estuve viendo bastante sobre el tema de la información de la voz de Galicia, que es que, bueno, hizo un seguimiento ahí bastante, bueno, bastante un poco sostivo de todos los paros. Y, bueno, había, había, bueno, hubo detenciones de estudiantes. De hecho, te preguntaba y, bueno, te lo tenía para después el tema de, bueno, un chico que estuvo, que estaba bastante, o sea, lo detuvieron y estuvo bastante tiempo. De hecho, casi creo que lo cortaron en torno a octubre, ya cuando había pasado las cosas. Y, bueno, bueno, ya se retomó un poco la actividad. Y, bueno, me llamaban a estudiar. Y, bueno, creía que, de alguna manera, sí que, pues, los estudiantes se habían un poco involucrado. Pues, bueno, yo creo que en ese caso debe tratarse de un militante, probablemente del grafo. Creo que Elvira Landín me había comentado, no hace mucho, cuando oí la conferencia sobre cómo hicimos la transición en vivo en el marco, me había comentado que probablemente lo hubieran torturado. Y no sé si ese era ese estudiante de que hablamos. Pero, claro, eso forma parte de toda una represión que se abateó sobre Vigo, donde detuvieron, sobre todo, la gente que vino de fuera, ¿no? Tanto Brigada Política y Social como Policía Armada y grupos de choque de la Policía Armada, tuvieron a todo lo que encontraron. Y tiraban del hilo que podían encontrar. Pero te puedo decir que, por supuesto, en comisiones obreras, que el único sindicato que estaba activo en aquel momento, no había estudiantes, por razones obvias. Y en el Partido Comunista, que era donde estaba yo, pues tampoco. En mi caso no es ese, porque yo, efectivamente, había vuelto de Madrid cuatro años antes. En Madrid era estudiante de Ingeniería Superior, pero ya era perito industrial desde el año 65, desde cuando tenía yo 18 años. Nadie me definía como estudiante, a través con toda la documentación, incluida la documentación represiva como perito industrial, lo que hoy se llama ingeniero técnico. Por lo tanto, ya digo, fue una movilización estrictamente obrera. Ahora la represión cogió todo lo que encontró. Es decir, y puede que algún militante, estudiante, pero más de un grupo político que otra cosa, porque el movimiento estudiante tampoco existía en aquel momento, en Vigo. Se formó, pero en los años siguientes. Por lo tanto, ya te digo, una movilización puramente obrera, para nuestra desgracia. Porque ojalá hubiéramos conseguido paralizar la ciudad entera, pero la represión fue tan brutal que eso inhibió la solidaridad fuera de las grandes empresas y fuera de la clase obrera. Porque la dictadura tenía a su favor el miedo que había por parte de la población a la acción de la secreta y de la policía. Y claro, sectores, digamos, menos combativos, menos acostumbrados a luchar en un contexto de dictadura, pues se echaron para atrás. Falló la paralización de la ciudad porque además tenía que darse antes la paralización del transporte público. Y nuestra estrategia era paralizar Vitraza y a partir de ahí recorrer la ciudad para parar los comercios y alguna pequeña empresa que todavía no hubiera parado. Pero pusieron dos guardias civiles en cada autobús, ¿sabes? Es decir, se puso extraordinariamente duro. Se intentó y mucha gente fue a la cárcel por eso, por intentar parar el transporte público. Y nosotros sabíamos lo importante que era, pero también el adversario, también. Y esa batalla la ganaron ellos. Nosotros ganamos otras cosas, pero esa, la de conseguir que no se paralizara la ciudad, la ganaron ellos también porque no tuvimos demasiado tiempo. La huelga general duró dos semanas. Bueno, y hablando un poco de éxitos que tuvisteis, de alguna manera, bueno, ¿consideras un éxito la huelga del 72? Ya, por supuesto. Es decir, en función del contexto histórico. Es decir, estábamos en una situación de, en un contexto de dictadura donde todo estaba prohibido. Es decir, la existencia de sindicatos, las asambleas, las manifestaciones, la información, las octavillas eran clandestinas, etcétera. Entonces, en un contexto además muy represivo, porque ya lo dije, vino mucha brigada político-social y mucha policía armada de fuera de Vigo y de fuera de Galicia. En un contexto así, haber aguantado la huelga general durante 15 días, pues ha sido un enorme éxito, ¿no? Contra la dictadura, porque el origen de la huelga del 72 es laboral, pero todas las reivindicaciones laborales se politizaban al momento porque no teníamos derecho, los trabajadores no tenían derecho a nada. Y cualquier cosa que quisieran hacer, desde una octavilla hasta una reunión, y no digamos un paro, aunque fuera de cinco minutos, pues era ilegal. Y entonces te ponían a detener y despedir. En un contexto así, yo creo que ha sido una heroicidad, un enorme éxito, haber conseguido aguantar desde la clandestinidad los dirigentes y los propios que aparecían en la asamblea, que dormían en otro lugar durante la noche, etcétera, haber conseguido mantener en los 15 días, haciendo todos los días una gran asamblea de trabajadores de todas las fábricas, ¿no? Que bueno, que estaban perseguidas, algunas las disolvió la policía, pero la mayor parte de ellas no, y no faltó día, creo recordar, que no hubiera una asamblea de coordinación obrera. Después celebramos otras reuniones más de coordinación, de estrategia, diariamente, pero la gran asamblea nunca se dejó de hacer. En un contexto así, un gran éxito, ¿no? Único, porque ¿cuántos ejemplos en el tardofranquismo hay de una huelga general, de una ciudad grande que se mantenga así? Yo creo que este es el único caso. No sé, en el Bajo Llobergat hubo huelgas, pero también localidades más pequeñas, y ese es el gran éxito. Eso ha generado mucha conciencia de clase, mucha conciencia social, y ha enseñado a la clase obrera a cómo luchar por sus justas reivindicaciones, y esas enseñanzas duran hasta hoy en día. Es decir, nos ha preparado, no solamente para futuras batallas, que todavía hubo que dar contra la dictadura, sino también batallas que hubo que seguir dando, pero ya un ambiente, digamos, más relajado en un contexto democrático. Queda el tema más doloroso para el movimiento obrero de Vigo, que fueron los despedidos. En un principio eran cuatro mil. Fíjate, una cantidad muy importante. Eso se ha ido reduciendo, y pues quedó un número de como diez veces menos o así. Algunos fueron readmitidos por la presión en determinadas empresas, etc., porque las empresas también, después de la vuelta forzada al trabajo, tenían interés en mantener cierta estabilidad laboral para producir, etc. Pero una gran parte de esos despedidos no fueron readmitidos oficialmente hasta la amnistía del año 1976 o 77. ¿Y eso qué quiere decir? Que fueron ahí unos cuatro años muy duros para muchas familias. Probablemente ha sido el aspecto más terrible de la represión. La represión puramente laboral. Hay familias obreras que no levantaron cabeza, ¿no? Y todavía cuando celebramos alguna actividad, conferencia, yo recuerdo a Valdino recordarme en una de esas conferencias que posteriormente ahí dice que hay que insistir más en el tema del precio que hubo que pagar, o sea, el sistema de los despedidos. Entonces eso se resolvió, pero a un plazo no corto, inmediato. Y después la otra gran victoria es que con el año 1972 y la huelga general se inicia la transición en vivo. Y los trabajadores no luchaban por la dictadura porque, digamos, eran demócratas y todo eso, ¿no? Eso también. Pero sobre todo porque sabían que para mejorar sus condiciones laborales necesitaban libertad sindical, libertad de huelga, libertad de manifestación, libertad de información. Y de hecho, cuando se consiguieron, hubo una mejora rápida de las condiciones laborales en general en el conjunto de todo el Estado español. Por lo tanto, luchaban por sus intereses. Claro, la generosidad que tuvo la clase obrera en estos años fue que al mismo tiempo, pues, se sacrificaban por sus propios intereses, por sus familias, pero también por el bienestar de conjunto de la sociedad. Cosa que no ha sido reconocido. Mira, tú y yo somos de Vigo. En Vigo está el, no sé si sigue allí, la escultura que a los trabajadores, pues, colocó el alcalde Manolo Soto. Pobrecito, murió hace mucho. Y es lo único, ¿no? Que uno está allí en la plaza, allí yendo para Beiramar, allí, y el otro está en el tramo de la Gran Vía, en el tramo donde está el corte inglés, etcétera. Pero, bueno, eso son excepcionalmente. Eso es una excepción. Porque, generalmente, la clase obrera, no solo en Vigo, en Galicia, en toda España, no le fue reconocida por las nuevas autoridades democráticas todo lo que habían aportado, lo que habíamos aportado a la conquista de la democracia. Se nos vendió la moto de que la democracia vino desde arriba, que cayó del cielo por un acuerdo entre tres y cuatro, etcétera. Que también los acuerdos son importantes, pero la democracia fue una conquista. Y si no, ¿por qué tardaron tanto? Porque nos costó sangre y sudor conseguirla. Por lo tanto, también el tránsito a la dictadura de la democracia pues es una victoria de los huelguistas del año 70-72. Y en la parte del debe, pues están los despedidos y sus cuatro años que tuvieron que rehacer su vida, los que lo lograron, a veces emigrando, a veces como autónomos, etcétera. Y para ellos aprovecho, y como esto lo estamos grabando y lo vamos a difundir para enviarles a ellos y a sus hijos un saludo fraternal. Oye, oye, ahora que sacas un poco de los despedidos y un poco de las consecuencias, que viendo un poco los números efectivamente de aquellos que, bueno, hablan de torno a unos 300 aproximadamente, que decididamente, bueno, que fueron despedidos, definitivamente, hubo un número muy grande comparado con, obviamente, lo que es el total de trabajadores que fueron los pertenecidos a los que estaban los jurados, ¿no? Entonces, ¿tú crees que de alguna manera, no sé, hubo cierta, bueno, no sé si persecución, decirlo de alguna manera, que a esos jurados de empresa, ¿no? Un poco a esos representantes sindicales que parece que iban como, oye, muy hacia ellos, ¿no? Echándoles un poco las culpas de que eran un poco los que movilizaban, ¿no? Los que organizaban todo esto. Y, bueno, ahí en el fondo no dejaban de ser como algún modo trabajador, ¿no? Pero recibieron, digamos, quizá, o sea, se ponieron más las consecuencias, ¿no? Antes que los... Bueno, trabajaban a la luz pública y eran conocidos por las fuerzas represivas, ¿no? Pero trabajaban a la luz pública porque el Partido Comunista decidió, yo que sé, eso fue en los años ya 50 o 60, participar en las elecciones del sindicato vertical, que era el sindicato fascista, donde estaban tanto trabajadores como empresarios. Por lo tanto, se aprovechaban las estructuras del sindicato vertical para llevar adelante toda la lucha que dirigían las comisiones obreras y el Partido Comunista. De hecho, los dirigentes que se movilizaban más en el sindicato vertical eran, a su vez, los dirigentes de comisiones obreras y la mayor parte de ellos eran militantes comunistas. Y ahí, efectivamente, no hubo distingos en ninguno. Pero yo te puedo decir que si muchos de los detenidos eran jurados de empresa, es porque eran de comisiones obreras y del Partido Comunista. Unos porque eran militantes que siguieron la orientación del partido de presentarse a las elecciones sindicales. Y otro, como Valdino Varela, porque ya estaba en el sindicato vertical, en plan crítico, etc., y se afilió al Partido Comunista. Por lo tanto, ahora también te digo que no hubo distingos. Allí pasaron... Ahora, hace poco, se va a celebrar, digamos, la historia del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, que antes era la cárcel donde nos metían en aquellos años. Y, claro, el momento que más presos hubo allí fue cuando la huelga del 72. Entonces, y no hacían distingos. Si algunos no nos cogieron, es porque, bueno, si estábamos en el partido, como era mi caso, porque acaba de llegar Dorense, tampoco me situaban demasiado como responsable del momento obrero, porque lo que era el servicio de información que tenía la política social era cero. Actuaban por la fuerza nada más, era una policía bruta y no tenía servicios de diligencia, ni chivatos, algunos, pero pocos. No se enteraba de nada hasta que, en general, pasase. Y después, otros, como Valdino, por ejemplo, porque tomaba precauciones, las precauciones a las que estábamos acostumbrados, y que no todos las tomaron. Y es dormir cada día de la huelga fuera de casa. Yo tenía, digamos, un escalonamiento de casas, una que podía relacionar conmigo, después otra que menos, donde estuve más durmiendo es en la casa de Daniel Paz, en Pereiró, que era un trabajador de Barreras, Gruero, igual que mi padre, y donde grabamos parte de mi intervención en esa película Vigo 1972. Entonces, hombre, muchos teníamos experiencia de movernos en la clandestinidad, y después, a la hora de movernos por Vigo, ir siempre por caminos donde no pasaban los coches, donde se veía poca gente, donde difícilmente se podía localizar la policía y la brigada político-social de Vigo, que nos conocía perfectamente y que se estaba moviendo por toda la ciudad tratando de ver si nos localizaban. No hacían distingos. Si había muchos presos entre los jurados es porque eran los dirigentes del movimiento que estaban ahí, justamente porque esa era la orientación que teníamos, de aprovechar para las estructuras sindicales para poder reunirnos libremente, aunque otras actividades, por ejemplo, yo qué sé, para encubrir una asamblea de empresa, pues hablaba, por lo menos hablaba el primero, uno que tenía un cargo sindical legal y cosas así. Y, de hecho, para tareas de organización, una situación de huelga general que era sindical, pero que era política también, pero para una situación normal, claro, también se aprovechaban los locales del sindicato, ahí en García Arbalcón, en Policarpo Sá, en Vigo, para reunirse la gente de una fábrica o gente de diferentes fábricas. Bueno, yendo un poquito ahora a lo que es la actualidad ahora, de alguna manera, yo no sé cómo definiría la lucha sindical que se está practicando hoy en día. Bueno, hoy en día no es igual que en la época de Franco, ¿no? Es decir, hoy en día los sindicatos no solo están legalizados, sino que forman parte del entramado institucional del país. Entonces, digamos que eso era lo que queríamos, Pero, claro, también se puede morir de éxito, ¿no? Yo creo que a mí me preocupa mucho porque han pasado 50 años de la huelga del 72, me preocupa mucho que no se rompa la transmisión de las experiencias de lucha, sobre todo en el momento obrero. El momento obrero en España tiene más de un siglo de historia, ¿no? Desde finales del siglo XIX cuando se forma el primer sindicato de clase que fue la UGT con Pablo Iglesias, todo eso, de Ferrol, a lo que me refiero. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí hubo un momento de ruptura de la continuidad después de la... del final de la guerra civil y la generación joven que adquirimos conciencia social y conciencia política en los años 60, pues bueno, tuvimos un poco que empezar un poco desde cero otra vez relativamente porque los dirigentes del Partido Comunista hacían de puente entre la experiencia de la república y la experiencia de la democracia que queríamos reconquistar. Entonces, me preocupa que ahora vuelva a pasar lo mismo. Es decir, que se rompa la cadena, ¿no? y aún en democracia donde hay todas unas posibilidades de actuación sindical que no existían en la clandestinidad, debe, en mi opinión, mantenerse sobre una mesa con tres patas. Es decir, movilización, negociación y asambleas. La negociación es fundamental porque es la manera de conseguir resultados. La movilización es fundamental porque es la manera de romper las resistencias para conseguir una serie de mejoras, resistencias por parte de la patronal e incluso los partidos que le son cercanos, generalmente los partidos de derecha. Entonces necesitamos presionar y no olvidar y las asambleas son fundamentales ¿para qué? Bueno, para mantener informados a los trabajadores y que puedan en un momento dado debatir y decidir por votación pues un convenio u otro planteamiento o reivindicación que planteen los propios dirigentes sindicales. esas tres patas yo creo que hay que mantenerlas si no la mesa se cae si no la mesa se cae aunque es cierto que en lo tocante a la negociación estamos viviendo ahora en España una situación muy especial es que tenemos un gobierno de izquierdas y además tenemos una ministra de trabajo que es la mejor que hemos tenido de la segunda república que además ha surgido del movimiento obrero gallego como todos sabemos Yolanda Díaz es la hija de mi compañero y camarada Suso Díaz que fue secretario general de comisiones obreras de Galicia y se han conseguido cosas fruto de presiones que vienen de muy atrás como por ejemplo el ingreso mínimo vital que más bien viene de los indignados y de la antiglobalización pero que los anticatos apoyaban y eso es una gran novedad se está consiguiendo muy rápidamente la actualización a tramos y subida del salario mínimo que es muy importante y está una batalla por pendiente que es todavía más importante que es en la nueva reforma laboral que se está preparando pues reducir drásticamente la temporalidad en los trabajadores sobre todo en los trabajadores jóvenes en España entonces una ocasión de oro porque además esas cosas no surgen por la negociación de un convenio sino se surgen por la propia dinámica política claro esos partidos que ahora gobiernan Unidas Podemos y PSOE han sido votados en su mayor parte por trabajadores entonces esas cosas son unas vías políticas para conseguir mejoras en este caso laborales que no no podíamos soñar ya no digo época de dictadura es que no podíamos soñar en épocas en las que gobernaba el partido el partido popular y hay que aprovecharlas sin perder de vista las otras patas las patas en las que tiene que apoyarse el movimiento obrero movilización asambleas y negociación sectorial por empresa en fin con los gobiernos autónomos etcétera por lo demás yo echo de menos una mayor presencia pública y política de los sindicatos en temas que no sean estrictamente laborales todos sabemos que los sindicatos piden el voto para las formaciones de izquierda cada vez hay elecciones y después de alguna manera apoyan el movimiento de los indignados más o menos apoyan el movimiento las movilizaciones feministas apoyan las movilizaciones ecologistas etcétera pero desde un poco desde la retaguardia un poco yo ahí tengo cierta nostalgia porque en mi época existía una dictadura y que por nada del mundo quiero que eso vuelva pero obligado por las circunstancias también pero por convicción el movimiento obrero asumía las reivindicaciones de otros sectores y era activo con otros sectores sociales en lucha etcétera es un poco se ha perdido porque claro ese es el peligro que tiene el sindicalismo en democracia las ventajas me acabo de referir a ellas y el peligro es que se burocratice que se reduzca a la negociación entre cúpulas etcétera que se separe de la base sindical de la base laboral de otros movimientos sociales y yo confío en ese sentido a la gente de mi generación pero es que la gente de mi generación que ha dirigido el sindicato pues en vivo por ejemplo el último en ese sentido fue Antonio Pepe Cameselle Berrello claro es gente que vivió en el 72 y entonces pues es más fácil pero ahora no digo no lo quiero decir críticamente pero ahora vienen generaciones más jóvenes que han vivido las huelgas contra franco de los trabajadores pues siendo niños o siendo adolescentes que de alguna manera pues les han sido transmitidas por su familia les han sido transmitidas en general por el propio sindicato pero quiero decir que eso conforme se produce un cambio generacional puede ser como una pelota que la haces votar y al final ya no vote comprendes y ahí es donde creo que también los sindicatos tienen que estar muy vigilantes y mantener vivas las tradiciones de lucha del movimiento obrero que bueno son 5 años son 50 años de la huelga del 72 pero que bueno todavía no están tan lejos pero para una generación siguiente y para la otra que viene después pueden quedar demasiado lejos y pueda pasar en el movimiento sindical lo mismo que está pasando con las generaciones más jóvenes en la sociedad en general y es que se crean se creen que la democracia en su momento cayó del cielo se creen digamos la tesis oficial de la transición que la trajo el rey Juan Carlos con Adolfo Suárez y con Felipe González y con las negociaciones con Carrillo y todo eso que hubo algo de eso pero no fue lo fundamental para llegar a la democracia porque la mayor parte con la excepción de Carrillo y de otro y de algún otro y el propio González naturalmente el resto estuvieron viviendo el franquismo hasta algún momento hasta el último momento como Dios entonces ¿qué quiero decir eso? que no gracias a la acumulación de presiones y de muchos sacrificios se creó una situación donde ya era insostenible digamos la continuidad del franquismo bien pues las generaciones jóvenes eso no lo entienden jóvenes quiero decir más jóvenes que tú Adrián y yo lo sé ya como profesor como profesor en la facultad de historia en Santiago yo recuerdo que mis compañeros de historia contemporánea yo daba clase allí soy profesor de historia medieval me llevaron a que le explicara cómo era la lucha en la época franquista y se quedaron ellos y yo estupefactos de la de la sorpresa de las caras de sorpresas de los alumnos no no solo porque un profesor que es medievalista le explicara eso del franquismo que es más de contemporánea sino sobre todo porque es que no por falta de empatía porque no no lo entienden obviamente es un déficit de en la enseñanza pública en España porque esas cosas había que explicarlos ya en secundaria algún profesor por su cuenta lo hace pero yo espero que lo que fue el franquismo y lo que fueron las luchas contra el franquismo favorecidas por esa ley de memoria democrática que en este momento está ya en el congreso de diputados pues se les explica a la gente más joven porque si no valoran lo que tienes pues puedes perderlo fíjate tú dice no es que aquí Franco no pero tenemos aquí se ha reorganizado la extrema derecha tenemos a al señor Abascal aquí que es heredero directo y hay gente del PP que también se siguen sintiendo franquista y fíjate tú si puede haber peligros en el futuro un país que hizo su revolución democrático o burguesa como decíamos cuando éramos jóvenes en el siglo XVIII como Estados Unidos de América que fue una democracia antes que la revolución francesa ha surgido ahora un presidente del gobierno que quiso dar un golpe un golpe de Estado ocupando el Capitolio quien lo podía imaginar no no si no valoramos la democracia si no reconocemos a los que lucharon por esa democracia puede venir otra vez un sistema autoritario no no nos podemos imaginar con qué forma Trump no fue el único presidente de ultraderecha elegido democráticamente están todavía con Bolsonaro en Brasil y estuvo un tris en de de ganar la extrema derecha en en Italia entonces no no hay que explicar lo que fue la lucha por la democracia en España y que esto como nada en la vida es eterno sino es algo que hay que mantener y no se mantiene algo que no que no se valora y que no pase y volvemos a lo que estábamos hablando y y dejo ya aquí esta respuesta y que no pase lo mismo con los sindicatos es más difícil porque es muy difícil que un sindicalista hoy no sepa cuál es la historia de del sindicalismo y que hubo una dictadura y que los derechos sindicales estaban abolidos y todo eso es más difícil pero también es posible sobre todo porque la gente más joven que que entra en el mundo del trabajo entra de una manera muy muy despolitizada y con muy con poca conciencia tampoco los sindicatos están están haciendo mucho para demasiado para para que esto cambie pero es que eso es la generación que son las generaciones que vienen después se puede perder y la gente solo va a acabar viendo a los sindicatos pues como una gestoría de servicios y como bueno unos representantes que hay que elegir para discutir el convenio pues nada más en ese sentido es muy importante que se mantenga la cadena de la transmisión de las tradiciones de lucha particularmente en el movimiento obrero que ha sido el movimiento social más importante en todo el siglo XX otra cosa es que ahora hay otros movimientos también muy importantes como fue el movimiento los indignados como es el movimiento feminista el movimiento ecologista con menos peso en España pero con mucho peso en otros países por lo tanto las luchas siguen lo que pasa acá la clase obrera también no tiene el peso sociológico que tenía antes y menos la clase obrera industrial pero ojo en ese sentido porque la clase obrera sigue siendo el grupo social yo hablaría más bien de clase social que tiene más experiencia de lucha en la sociedad española otra cosa es que no se puede estar luchando todos los días ni todos los años sino que eso depende etcétera pero lo importante es eso mantener la cadena de transmisión de la tradición de lucha bueno un poco en esas tres patas que necesita un poco la lucha sindical en el tema de las asambleas claro te quería decir un poco o sea preguntar de alguna manera pues cómo valorarías un poco bueno que me contesta esto ahora un poquito con la gente joven pero cómo valorarías un poco la participación que están teniendo actualmente los trabajadores dentro de los sindicatos y también de alguna manera pues también que si el trabajo un poco del sindicato a la hora de promover esas asambleas lo estaría haciendo bien o de alguna manera pues eso ver que es importante y si las promociona de alguna manera bueno pues pues hombre habría habría que concretar en qué empresas en qué lugar en qué rama etcétera en qué momento pero desde luego yo dudo que un movimiento sindical se pueda mantener sin asambleas es decir un contacto con la base con la base social no solo con los afiliados sino con la base con la base social y surgen problemas es que yo yo confío en que los dirigentes que saben de qué va aunque sean más jóvenes saben de qué va pues tendrán que rectificar en los prolegómenos de esta de esta entrevista me comentaste la experiencia de la plataforma de los trabajadores de metal y digo hombre yo después de que hablaras me lo comentaras claro busqué información y eso y y yo creo que lo que hay se denuncia aunque sea de malas formas porque fueron malas formas el primero de mayo fueron allí no dejando avanzar a la cabecera cosas así pero independientemente de las formas que yo espero que los dirigentes sindicales debido que le presten atención porque algo pasa es decir algo pasa si alguien se queja de que no se hacen asambleas de que se va se está negociando un convenio nos informa a los afectados etcétera es que eso no queda otra que prestarle atención y volver a lo que es la tradición del movimiento sindical de movilización de asambleas y de negociaciones por lo tanto no me atrevería a juzgar digamos el caso concreto porque como sabes vivo desde hace unos años en vigo me vine aquí para dar clases perdón en santiago de compostela por aquí para dar clases en la universidad de historia y no estoy tan seguro pero no pero es un asunto que me preocupa porque realmente en cuanto a afiliación los sindicatos pues podían mejorar pero hay cierta afiliación también porque está todavía trabajando una generación cercana a los que fundaron los sindicatos etcétera pero el problema es este por un lado que se mantengan las mejores tradiciones de lucha participativa del movimiento obrero que en la medida que eso fuera general sería inquietante para el futuro de los sindicatos y otra cosa también es que 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 no se haga frente con claridad donde está el verdadero problema del movimiento obrero que no es solo el tema de la participación es el tema de los jóvenes porque es que entran en contacto con el aparato productivo no 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 de una manera estable sino transitoria porque son temporales porque son precarios o simplemente están parados y esa gente no se sindica es decir no se afilia a un sindicato generalmente bueno a lo mejor algunos temporales en algunas empresas pero generalmente no se afilia y ahí es donde se pierde o se gana el futuro de los sindicatos en mantener las mejores tradiciones organizativas asamblearias de movilización etcétera y después en prestar atención a la generación más joven y ahí también puede estarse dando una desviación y es de preocuparse solamente de los que tienen un trabajo estable que además generalmente son los que crearon el sindicato los que lucharon por tener derecho a un sindicato democrático y olvidarse y mirar por encima del hombro a los jóvenes porque son temporales porque son precarios porque están parados hombre de boca para afuera pues se dirá que sí tal y duda pero es que no a lo mejor es que no no se hace nada no se toman ningunas medidas para acercar a esa gente más joven a los sindicatos porque es gente además que puede en un momento dado si no si no conoce las tradiciones las mejores tradiciones del movimiento sindical pues volver al principio sus condiciones laborales son como en el siglo XIX son como lo que cuenta Federico en el siglo XIX de la situación de la clase soberana en Inglaterra en Inglaterra es decir que las condiciones laborales son penosas de la gente más joven penosas incluso de los jóvenes con estudios universitarios penosas o sea que son inconcebibles para estos trabajadores que están sindicados y que han luchado contra la dictadura y han aprovechado todas las posibilidades del sindicalismo democrático entonces en ese en ese sentido ¿cómo van a mejorar sus condiciones laborales si no es con el apoyo de los sindicatos y con el apoyo de los partidos de izquierda pero en primer lugar con el apoyo de los sindicatos se acercan los sindicatos a esta gente más joven precaria yo no lo tengo claro y no lo tengo claro ¿pueden autoorganizarse ellos? pues bien mira tenemos la experiencia de los de los chalecos amarillos en Francia ¿no? que fueron muy combativos pero muy destructivos también y hubo alguna negociación pero en fin nada que ver con lo que estamos hablando y con lo que saben hacer generalmente bien los sindicatos y si fallan es por perder el contacto con la base no porque no tengan experiencia en la negociación entonces no se trata de crear plataformas para protestar o para enfrentarse incluso al resto de los sindicatos porque la unidad de los trabajadores es clave para el éxito de la clase obrera en cualquier circunstancia si no estás de acuerdo tienes que convencer etcétera ¿no? y yo no niego que en un momento dado se plantee la autoorganización de los precarios la autoorganización de los de los parados la autoorganización de los temporales en parte algo de eso hay y hay porque los indignados surgió en el año 2011 justamente de este grupo de jóvenes que salen de la universidad y se encuentran con el desierto ¿no? o sea sin posibilidad de tener un trabajo y de tener un futuro con la juventud sin futuro que decía una de las organizaciones del 15M entonces pero tampoco las organizaciones del 15M tuvieron continuidad salvo que no es poca cosa en la creación del partido Podemos que ahora está en el gobierno y tiene ministros y todo eso por esa parte cierto éxito pero estamos hablando de los movimientos sociales no de los no de los partidos políticos y los movimientos sociales de raíz obrera si no son capaces de incorporar a la lucha organizada a los jóvenes independientemente de que sean temporales precarios o parados es que están en fin digamos tirando piedras contra su propio tejado y cuando hablaba yo de que los sindicatos tienen que recoger las reivindicaciones de otros sectores sociales lo primero que tienen es que recoger las reivindicaciones de los trabajadores jóvenes que no encuentran empleo o que trabajan en unas condiciones inhumanas o que trabajan con contratos que se renuevan cada mes cada semana cada día esa es la tarea de los sindicatos para el futuro y si estos sindicatos que surgieron de la lucha contra la dictadura no lo hacen pues surgirán otras plataformas sindicales pero con el peligro de que empiecen por el principio y recordar que el principio de un momento obrero se le llama ludismo y empezaron digamos destruyendo las máquinas ¿entiendes? ¿cómo? a mí me recordó eso del ludismo una manifestación de trabajadores jóvenes de la construcción naval creo que eran contratas que fueron en el consello a no sé dónde y destruyeron los documentos que encontraron en los archivos y los tiraron desbocados eso ahí se rompió la cadena de transmisión de las tradiciones de lucha porque eso no lo haría nunca ni siquiera en la clandestinidad el movimiento obrero que yo conocí ¿no? y en el que yo y en el que yo participé participé o sea que el peligro es explosiones que duran un día muy muy rompedora muy violenta pero que no no consiguen ningún efecto ni tienen ninguna consecuencia y ponen al resto de la sociedad en contra tuya ¿no? que es justamente todo lo contrario que nosotros hacíamos en el tardo franquismo tratar que el resto de la sociedad nos siguiera ¿no? cosa que te decía se consiguió en la huelga de marzo en Ferrol pero no en la huelga de septiembre en Vigo pero y digo yo por ejemplo en la actividad un poco de estas plataformas o bueno esta serie de trabajadores quizás que se autoorganizan y tal no sé si de alguna manera puede ser una consecuencia o de alguna manera pues una pequeña o sea como un resultado ¿no? de que quizás esa comunicación entre el sindicato y la base falla pues sí pero son dos cosas son dos cosas una cosa es el sindicalismo apoyado en los trabajadores que son indefinidos en sus empresas que tienen contratos en fin etcétera ¿no? que son los que participan más yo que sé en la negociación que siguen más pues la negociación de convenio cosas así y otra cosa distinta son los trabajadores jóvenes que por ser temporales precarios o parados que están fuera de la base sindical y para mí el segundo es el problema más importante una cosa son los descontentos de los sindicatos hoy existentes que también es algo a lo que hay que prestar atención naturalmente que me parece que eso es el caso de la trabajadora de los trabajadores de metal de vigo ¿no? y otro caso es un tema que por desgracia no es nada frecuente y es que estos trabajadores que son jóvenes que sobreviven como pueden con contratos temporales con uno o dos o varios trabajos así precarios o simplemente viven ahora del ingreso mínimo vital eso ahí en ese campo que sería el más importante es donde todavía yo no veo autoorganización hay algunas plataformas de parados etcétera pero poco o nada ahí es donde tendría que haberlo una de dos o se autoorganizan o los sindicatos tienen que tomar cartas en el asunto ahora si los sindicatos se separan de la base sindical sobre todo de su base social pueden surgir plataformas pues sin duda alguna ¿no? de hecho si te fijas en un principio solo existía comisiones obreras después en democracia se formó UGT vinculada al PSOE después se formó lo que hoy es la la ciga vinculada al nacionalismo la UGT como más más moderada digamos más moderado aunque ahora prácticamente actúan igual que comisiones obreras pero más moderada y más radical la la ciga pero la ciga ahora ya se ha transformado en un sindicato importante y ya cuando hablamos de los sindicatos mayoritarios hablamos de tres no de dos o de uno aquí aquí en Galicia y hay otros como la CUT la Confederación General de Trabajadores algunos con reminiscencias anarquistas etcétera o sea siempre ha habido una dinámica en ese sentido claro cuando fue esto del bocó del primero de mayo en Vigo ojé un poco el faro que ha sido el periódico de mi niñez y de mi adolescencia y me llamó la atención una cosa por un lado que algunos de los representantes en un vídeo pues decían bueno hoy que gritaban eran 100 200 y gritaban no nos representan como los indignados del año del año 11 y uno le respondió en cartas al director en el faro de Vigo diciendo bueno no sé nosotros fuimos elegidos a vosotros quién os eligió bueno es un poco un poco un truco un truco porque eso eso no inhabilita la razón que puedas tener en tus reivindicaciones pero de alguna manera viene a decirnos que un un sistema democrático como el que vivimos los que no están de acuerdo con los sindicatos que son los que copan ahora las representaciones sindicales tienen que crear un sindicato y presentarse a las elecciones o sea no vale los sistemas de la clandestinidad tienen que sino que hay que presentarse y esa es una dinámica a la que el movimiento obrero está acostumbrado porque desde se han ido sucediendo los sindicatos y cuanto más minoritarios digamos más más radicales y después los trabajadores son los que en las elecciones sindicales van van votando a unos y otros yo creo que no es como al principio ¿no? ahora sin sin mucho criterio ideológico yo que sé en comisiones obreras hay no son mayoría pero hay una parte de afiliados incluso algunos algunos dirigentes de empresas eso que son del PP o sea que hoy el trabajador sabe muy bien quien defiende sus intereses entonces yo lo que animo a toda plataforma que surja ya en el plano de los trabajadores que tienen un contrato estable pues a formar sindicatos y a presentarse a las elecciones eso es la continuidad normal si no son plataformas que duran un día y desaparece y en todo caso queda pendiente el gran problema que es de la autoorganización o de la organización por parte de los sindicatos de los jóvenes que están en una situación laboral tremendamente inestable que además es que para un trabajador es inconcebible lo que gana o por lo menos lo que se ganaba hasta hace poco la construcción naval ahora con la crisis de la propia construcción naval de 5 horas 6 traccionada también el salario ya se acerca cada vez más peligrosamente al salario mínimo pero de todas maneras es inconcebible lo que gana estos jóvenes con trabajos precarios es inconcebible para un trabajador curtido en la lucha y dirán bueno pues que luchen ellos bueno pues eso es lo que lo que tenemos que decirle el que venga atrás que arree que luche vale pero esa lucha puede ser contra los sindicatos que hoy representan principalmente a los que tienen digamos un contrato fijo o que esa lucha sea junto con los con los primeros contra la patronal o las políticas que puedan venir desde desde los gobiernos elegidos democráticamente y que sean lesivas para para los para los trabajadores estamos en un momento en ese sentido de muchos cambios pues hubo una hace ya 40 años una reconversión industrial ahora y la reconversión digital digital entonces cada vez se necesitan menos obreros manuales se necesita más formación cada vez la clase obrera es más de servicios como decíamos antes que de empresa e industrial entonces los sindicatos tienen que reinventarse pero no sólo porque las ramas productivas vayan cambiando y cambiarán más con la robotización la digitalización y todo eso sino también por otro motivo por el motivo de que la patronal aprovecha la necesidad el paro existente entre los jóvenes y los parados para rebajar extraordinariamente pues el sueldo y las condiciones laborales y con lo cual todo lo conquistado ya como clase social desde el año 72 por tomar eso como referencia porque estamos hablando de la huelga de Vigo hasta hoy se pierde cara al futuro y ahí en eso los sindicatos tenían que hacer probablemente un trabajo un trabajo mayor sino que los afectados se autoorganicen etcétera pero no es la mejor vía porque les puede pasar lo que pasó con los chalecos amarillos en Francia que quede en nada y mira que estuvieron dándole duro durante mucho tiempo y a estas alturas que un movimiento de base de base obrera quede en nada es que algo está haciendo mal porque tenemos posibilidades de tener gobiernos de izquierda y cuando llegan después los gobiernos de derecha no se atreven a derogar todo derogan algunas cosas pero otras no se atreven por temor a estallidos sociales por lo tanto se va acumulando victorias etcétera y eso puede dar marcha atrás si no se crea si no vamos hacia un nuevo sindicalismo atractivo para los jóvenes que integre a los jóvenes junto con las generaciones que ya somos un poco mayores bueno los que son de mi generación están todos ya jubilados están todos en el sindicato de los pensionistas como estoy yo en el sindicato de los pensionistas de comisiones sombreras y bueno en cuanto un poco a la financiación de lo que son los sindicatos no sé si verías factible o posible el que el sindicato se financie exclusivamente de sus transportes de los afiliados ¿sería posible esto aquí en España? no yo creo que no yo creo que no es no es posible y como tampoco lo es que los partidos políticos se pudieran financiar solo con las cuotas de sus afiliados está previsto que en los presupuestos del Estado y que en general el gobierno democrático financie las instituciones democráticas todas desde el ejército hasta los sindicatos y por supuesto los partidos políticos por lo tanto si los partidos políticos reciben una financiación proporcional al número de diputados que obtienen en las elecciones generales pues es lógico que los sindicatos reciban en la misma en la proporción de lo obtenido en las elecciones sindicales cierta financiación ahora eso tiene que ser transparente porque ha habido una experiencia de las que yo solo puedo hablar dolorosamente y es que ha habido ya no en este momento pero hubo en un momento dado una financiación a escondidas de los sindicatos a través de los cursos de formación eso en un momento dado se dijo que no y se anuló con eso pero es insisto una mala experiencia porque los sindicatos tienen derecho a una financiación pública como todas las instituciones democráticas e incluso asociaciones de todo tipo porque afortunadamente el Estado y no solo desde el punto de vista del gobierno central los gobiernos autónomos los concellos etcétera pues se financian todas aquellas instituciones y asociaciones que son de interés para el mantenimiento de esta democracia de esta democracia y la defensa de los intereses de los diferentes sectores con diferentes ideologías y diferente afiliación profesional etcétera pues entonces los sindicatos y los partidos lógicamente aquí en todo el mundo reciben una financiación una financiación una financiación pública pero que sea que esa que esa financiación diría yo sea es que he perdido lo de la galería lo de que nos viéramos ya está ya está vale 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 pero que sea transparente no decía yo pero digamos que no es posible de alguna manera porque obviamente no habría suficientes financiación quizás para hacer un poco en el sindicato o de alguna manera no sé no generaría un mayor independiente quizás para un sindicato oye hombre pues si los partidos no tienen problema los partidos tienen problema con la financiación que viene de la banca porque unos reciben y otros no por ejemplo hay partidos como Podemos que no recibe financiación de la banca porque la rechaza a los otros sí ahí crea cierta dependencia pero si quien te quien te financia y quien te ayuda es es una institución pública pues no no hay no hay dependencia posible ahora yo dudo que con con el dinero de la cuota que pagamos los afiliados que sea suficiente para mantener toda una serie de infraestructuras que se que se necesitan empezando por las inmobiliarias y para mantener toda la actividad sindical si no pero insisto eso puede coartar la independencia si es dinero público no no porque digamos que es un derecho no es no es no es algo que le debas a nadie es un derecho establecido el que el recibir esas esas subvenciones en definitiva no es con dinero de nadie es con el dinero que nosotros ingresamos en las en las arcas públicas incluyendo los trabajadores a través de los de los impuestos esa actividad de alguna manera hay que retribuirla no yo que sé de la misma manera que una empresa que le da unas horas libres a los trabajadores que que son representantes sindicales pues eso eso condiciona la la independencia de los dirigentes sindicales pues no pero es un derecho un derecho para poder ejercer en condiciones adecuadas su trabajo sindical pues necesita tener un tiempo libre y los sindicatos en conjunto necesitan tener locales organizar reuniones etcétera y todo eso pues requiere una financiación y no sé no estoy en las cuentas pero lo que puede cubrir las cuotas de afiliación de afiliación relativamente relativamente poco a lo mejor si hablas del sindicalismo alemán entiendes es otro mundo pero el sindicalismo español en primer lugar porque el sindicalismo alemán fue fundado por Marx y es decir y Wagening por la primera internacional de trabajadores y después el partido social demócrata alemán por lo tanto tiene un siglo de historia ininterrumpida excepto el paréntesis de Hitler y entonces claro han acumulado bienes inmobiliarios y muchas cosas aquí después de de la transición se le devolvió una pequeña parte de de los bienes sindicales a los sindicatos una parte de lo que habían acumulado y lo que había sido explotado había sido expropiado por el franquismo pero pero una parte nada más entonces yo que sé la casa del pueblo de Vigo por ejemplo que está allí también donde está todavía local de los sindicatos pues eso no se recuperó nunca no sé qué será ese edificio debe ser una casa particular no sé no conozco la historia del edificio las casas del pueblo que había montado durante décadas y décadas el PSOE todo eso no sé si se devolvieron algunas pero de luego la mayoría se perdió entonces los sindicatos y los partidos de izquierda no tienen un capital acumulado por haber tenido una actividad que dura un siglo o lo que sea tanto la democracia española como todos sabemos es joven y corrupta y muchas cosas y con grandes defectos pero democracia en definitiva y entonces claro hay cosas que aquí no encontramos yo tengo parte de mi familia en Bruselas y cada vez que voy allí viajando por Bélgica me maravillo los locales sindicales desde principios del siglo XX de Aonubo Aoteco unas instalaciones incluso en ciudades pequeñas espectaculares es claro eso tendríamos aquí en España los sindicatos y los partidos de izquierda si no hubiéramos recibido el golpe mortal y lo inmortal aquí no es no es figurado que que sufrimos al final de la guerra civil bueno nada para ir terminando bueno iba a decir un poco de alguna manera los aspectos de esta lucha que podrían bueno no sé que necesitaríamos cambiar pero bueno más o menos bueno un poquito lo que me comentaste antes yo creo o sea no sé si de alguna manera bueno debías tú o consideras tú que actualmente la forma de funcionar del sindicato del sindicalismo en general pues habría algo de lo que mejorar pues sí eso siempre desde luego lo que tiene que ver en cuanto a organizar y prestar atención a los jóvenes todo lo que toca en cuanto al funcionamiento de los sindicatos como movimiento sindical no es lo mismo sindicato que movimiento sindical etcétera pues supongo que sí pero eso dependería pues según pues empresas y ramas y localidades yo sé empresas te puedo decir que nunca han dejado de hacer asambleas los dirigentes sindicales nunca y hay convenios que se aprueban por asambleas si no es así pues hay que establecer la crítica interna no somos los más adecuados desde fuera para decirlo ahora para si quieres que te escuchen pues mejor no chilles es decir lo que decía antes si quieres que cambien de opinión los dirigentes actuales tienes que guardar la forma porque una cosa es simplemente tirar piedras desde el punto de vista metafórico digo y otra cosa es convencer es decir no no aquí aquí os estáis equivocando así no no se hacen las cosas estoy seguro que un dirigente cabal atiende a razones por eso y volvemos a lo que apareció en un momento dado pues ir el primero de mayo a colocarse delante de la cabecera de la manifestación de los tres sindicatos en Vigo pues acusándolos de traidores y tal no es la mejor forma de convencerlos para nada digamos lo cual no quiere decir que no se preste atención a lo que allí se dijo estoy seguro que lo harán los que estaban allí en la cabecera pero de luego no son no son las mejores fórmulas formas quiere decir que en los lugares de trabajo hay modos para ejercer ahí una crítica interna y si quieres que te escuchen tiene que ser una crítica naturalmente destructiva porque decir en general que estos dirigentes sindicales que pasaron por el tardo franquismo por la transición por la reconversión pues son unos traidores pues mira no saber la historia del movimiento obrero no saber la historia del movimiento obrero y la historia individual de cada uno de esos dirigentes eso no es la mejor vía aparte de que es extraordinariamente injusto ¿no? extraordinariamente injusto pero sobre todo aparte de que sea injusto es que no es efectivo no es efectivo yo creo que a mí si me vienen con esos modos pues me cabreo en un primer momento después me lo pienso y dicen no pero es verdad un convenio hay que discutirlo en asambleas sobre todo si hay sectores descontentos eso no cabe duda ninguna y será lo que hagan y si se ve mucho malestar pues no no pasar del preacuerdo al acuerdo etcétera eso sin duda alguna porque si no sería peor el remedio que la enfermedad ahora insisto el peligro que tienen plataformas y movimientos autoorganizados es que se olviden de que su enemigo no son los sindicatos sino que su enemigo son la patronal o las políticas lesivas para los trabajadores que vienen de los gobiernos bueno Carlos por nada creo que con esto tenemos listo bueno pues nada bueno eso agradecer un poco tu tiempo y bueno yo con lo que sé que te digo es que es un trabajo un poco un trabajo fotográfico lo que te comentabas antes se llaman a esas no hubo para no la publicar o para hacer una entrevista alguna cosa si simplemente es un trabajo de un mensaje medio personal y bueno un trabajo que durará algo de tiempo porque bueno es una idea es una serie de retratos a los trabajadores son aquí pero bueno es un poco de documentación y oye ver un poco por donde tira y bueno de alguna manera de repente es muy feliz pues agradecerte a ti yo como ves disfruto con estas conversas y además de eso como te decía lo estoy grabando en audio para que así a través de de nuestras redes pues pueda llegar a otros trabajadores interesados sobre la situación actual del movimiento que se le hagan que se hagan que se hagan porque se hagan